281 es un número primo o compuesto. Número primo es cuando sólo se le puede dividir entre 1 y entre sí mismo. Ahora, si aparte se puede dividir entre otros números sería compuesto. Ahora, para saber cuál es. A ver, primero vemos acá, si es que ese número termina en una de estas cifras, es compuesto. Pero vemos que termine 1. 1 acá no está ahora. Probamos el siguiente. Si la suma de cifras se puede dividir entre 3, es compuesto. A ver, 2 más 8 más 1 es 11, pero 11 no se puede dividir entre 3. Falló. Pasamos al siguiente. A ver, en el siguiente buscamos dos números iguales que multiplicados de cerca de 281, pero que no sea menor. Por ejemplo, 16 por 16, 256. Falta, ¿verdad? No debe ser menor. 17 por 17, 289. Ahora sí, porque no debe ser menor. Salió con 17. Entonces, acá probamos con números de 17 a menos. Ya no probamos con 2, ni con 3, ni con 5, porque estaban contenidos en los pasos anteriores. Ahora, 281. ¿Se podrá dividir entre 7 de forma exacta? No. Ahora, probamos con el siguiente. ¿Se podrá dividir entre 11? Tampoco. A ver, entre 13. 281 entre 13. Tampoco es exacto. Finalmente, entre 17 lo dividimos y tampoco sale exacto. Como falló con todos los que estaban ahí, ahora sí decimos que es un número primo. Y listo. Si es que con alguno se hubiera podido dividir, sería compuesto. No lo olvides. ¡Gracias!